Muy buenas tardes. En nombre de la oficina PROMPERÚ-TACNA, les damos la bienvenida al jueves del exportador, titulado sector olivícola y oleícola del Perú. Contaremos con la presencia de la señorita Úrsula Cabero Romaña, ingeniero en industrias alimentarias con maestría en gestión empresarial en la universidad Jorge Basadre de Tacna, diplomado en agroexportaciones en ADEX Perú, gerente de la asociación Pro Olivo, y la señorita Lourdes González Koch, ingeniero de industrias alimentarias especializada en el de la biotecnia de FAPA Menguibar España, titulada como experta en cata de aceites de oliva vírgenes por UJA España, presidente del subcomité de norma técnica peruana de aceite de oliva, organizadora, ponente y panelista en conferencias nacionales e internacionales del sector olivícola. Finalmente, cerraremos con una rueda de preguntas. Doy pase a la señorita Úrsula Cabero Romaña. Adelante, Úrsula. Muchísimas gracias, Rosario. Agradecemos la siempre buena disposición que tiene PROM Perú de brindarnos esos espacios para difundir acerca del sector olivo en nuestro Perú. Vamos a empezar comentándoles acerca de la asociación Pro Olivo. La asociación Pro Olivo es la asociación que agrupa a empresas que son productores, procesadores, exportadores, tanto de aceituna de mesa como de aceite de oliva del Perú. Somos una organización sin fines de lucro que estamos trabajando desde el año 2009 con la finalidad de dar un fortalecimiento y desarrollo del sector olivícola de nuestro país. Nuestra organización trabaja principalmente en tres líneas de acción. La primera es todo lo que es la gestión ante entidades públicas y privadas a favor del desarrollo del sector olivícola. La segunda línea de trabajo que tenemos es brindar asesoría técnica en investigación, desarrollo e innovación en las etapas de producción y transformación para las empresas asociadas a Pro Olivo. Y finalmente, la tercera línea de acción que tenemos es realizar la promoción tanto de la aceituna como el aceite de oliva peruanos, tanto para el mercado interno como para el mercado externo. ¿Quiénes conforman Pro Olivo? En la actualidad Pro Olivo está conformada por 24 empresas. Estas empresas están ubicadas tanto en la región Tacna, que es la principal zona productor de olivos del Perú, en la región Arequipa, en la región de Ica y en la región de Lima. Acá tenemos una muestra de todas las marcas o los logos de las empresas que son nuestras asociadas. Vamos a pasar ahora a describir brevemente para que los participantes puedan entender el contexto acerca del sector olivícola peruano. Para explicarles acerca del sector olivícola, lo primero que tenemos que entender es cómo va la producción de olivo a nivel del mundo. En la actualidad, de acuerdo al libro de la olivicultura internacional del año 2018, de Juan Vilar Consultores, tenemos que en el mundo existen cerca de 11 millones y 500 hectáreas de olivo, lo que representa una producción de cerca de 17 millones de toneladas. De toda esta producción mundial, que principalmente se concentra en toda la zona del Mediterráneo, el 86% se destina para la elaboración de aceite de oliva y el 13% se destina para la elaboración de aceituna de mesa. En toda esta superficie de cultivo de olivo que existe, el 74% representa a un olivar tradicional, el 21% a un olivar intensivo y un 4.8% a un olivar superintensivo. De igual manera, tenemos la producción olivícola en América. En América existen cerca de 300.000 hectáreas de producción de olivo. Las principales variedades que se cultivan, tenemos la verquí perquina, tenemos azapa, tenemos nuestra variedad criolla, coratina, manzanilla, azolana y arauja. ¿Y cómo va la producción de olivos en el Perú? En la actualidad se cultiva aproximadamente 30.000 hectáreas de olivo, de las cuales 22.000 se encuentran en producción. Y los rendimientos van a ser variables de acuerdo al año de producción. Vamos a verlo más adelante. Esto es de acuerdo a la información de Minagri del 2019. La mayor parte de la producción se destina para elaboración de aceituna de mesa. Sin embargo, en los últimos años, la industria del aceite ha tenido un crecimiento sostenido y ha ido mejorando e implementándose mejoras en la tecnología de extracción, por lo cual ha ido en crecimiento los volúmenes producidos. Las zonas productoras de olivo se encuentran ubicadas principalmente en la costa sur. Tacna es la principal zona productora, representa cerca del 75% del total de la producción nacional. Tenemos producción de olivos en la zona de Hilo, en Moquegua, en la zona de Carabelí, Yauca, Acaribe, Yumeón, en la zona de Arequipa, en Ica y en la parte sur de Lima. La principal variedad que se cultiva en todas estas zonas que hemos mencionado es la variedad criolla. Esta variedad tiene una peculiaridad que es de doble propósito, quiere decir que puede servir tanto para la producción de aceituna de mesa como para la producción de aceite de oliva. Luego tenemos aproximadamente un 10% de otras variedades que se destinan para la aceituna de mesa. Tenemos, por ejemplo, la variedad ascolana, manzanilla, hojiblanca, calamata y otras que son destinadas para el aceite de oliva. Dentro de estas también incluimos a las variedades polinizadoras como frantollo, coratina, morayoyo. La variedad criolla, como lo habíamos mencionado anteriormente, tiene un doble propósito. Se puede destinar para la aceituna de mesa como también para la producción de aceite de oliva. Para definir a qué línea de producción va a ir, va a depender del estado de madurez en que lo cosechemos. Si la aceituna lo cosechamos en un estado de maduración verde, va a destinarse para la producción de verde en soda o verde en sal. Cuando la aceituna está en un color cambiante, una tonalidad pintona, como le decimos, se destina para la extracción de aceite de oliva y cuando la aceituna ha madurado en árbol, ha incrementado su volumen y ya está en una coloración negra, como vemos en las fotos, se destina para la elaboración de aceituna negra al natural. ¿Cuáles son los volúmenes de producción de aceituna en el Perú? Principalmente acá les voy a mostrar las estadísticas de la región Tacna, que es la que tenemos las estadísticas a la mano y actualizadas. Hemos agrupado estos volúmenes de producción cada cinco años en quinquenios, porque una de las características que tiene la variedad criolla, que es la que tiene la mayor producción, es que es una variedad muy becera. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener años de mucha producción y años de baja producción. A eso se le llama la alternancia en la producción. Es por eso que normalmente vamos a tomar promedios para poder medir la evolución de la producción. Tenemos, por ejemplo, que del 2016 al 2019, con los datos estadísticos ya que hemos levantado de la Dirección Regional de Agricultura, en promedio se han producido 98.700 toneladas métricas. Y si eso comparamos, por ejemplo, con la producción del año 2001 al 2005, que en promedio se habían producido 23.650 toneladas. Este 4 nos permite ver cómo ha ido en crecimiento la producción. Y esta producción ha respondido también a un crecimiento en cuanto al cultivo que se ha realizado, al crecimiento en hectáreas, que se ha realizado principalmente en la región dana. Este crecimiento nos ha ocasionado también algunos inconvenientes, como por ejemplo, en algunos años tener una sobreproducción. Nos lleva también a plantearnos algunos desafíos que los vamos a ver más adelante, porque hemos visto que en la actualidad hay 30.000 hectáreas de olivo, están en producción 22.000 y en los próximos años van a entrar en producción las cerca de 8.000 hectáreas que están en crecimiento. Vamos a hablar ahora acerca de lo que son las aceitunas, las aceitunas de mesa. Mundialmente conocemos tres tipos de preparación de aceitunas destinadas para la mesa. Tenemos las aceitunas verdes, tenemos las aceitunas negras, que en este caso son las aceitunas negras oxidadas, y tenemos las aceitunas negras al natural o de fermentación natural, que es esas que vemos en la figura, que es una coloración violeta. Nosotros en Perú hay esas aceitunas negras al natural, las conocemos como aceitunas negras, es una aceituna que nos gusta mucho, combina muy bien con nuestra gastronomía, pero en el mundo que se consume principalmente aceitunas verdes y las aceitunas negras oxidadas. ¿Qué variedades? Ya lo habíamos visto antes, pero ahora vamos a detallar un poquito más de estas variedades de aceituna para mesa, ¿qué características tiene? Nuestra aceituna criolla, que es una aceituna negra al natural, porque es una maduración natural que tiene en el árbol, tiene mucha demanda en el mercado interno. Como lo había mencionado, esta aceituna acompaña y marida muy bien con nuestra gastronomía. Muchos platos llevan como guarnición a esta aceituna. Tenemos, por ejemplo, la ají de gallina, la papalabancaína, en la selva tenemos el juane, el tamal. Siempre van acompañados con una aceituna. Al peruano, a nosotros nos gusta comer mucha aceituna. Sin embargo, esta aceituna tiene limitada aceptación en mercados internacionales debido al sabor ácido y a su escasa firmeza. Hace dos años, en el año 2018, con apoyo de Prompedu, se realizó, por ejemplo, un estudio de aceptabilidad de nuestra aceituna negra al natural de variedad criolla en el mercado europeo. Los resultados de este estudio fueron interesantes, pues el europeo no está acostumbrado a estos sabores, no está acostumbrado a esa textura. Y para poder entrar a estos mercados, se deben realizar algunos trabajos de adaptación en proceso para que pueda ser aceptado. Este es un estudio que a nosotros como productores nos permitió, pues, levantar de primera fuente la opinión de los compradores y consumidores de la Unión Europea. Otra, una desventaja que presenta esta variedad, que al momento de mecanizarla, quiere decir, al momento de realizar, quitar la pepa en el proceso de deshuesado para luego, posteriormente, poder ser rodajada, que estos procesos ahora se realizan con máquinas que para avanzar con una mayor velocidad, pues, la forma de la aceituna, la forma de la pepa va a ocasionar que se tenga mucha aceituna rota, por lo tanto, va a haber mucha merma en este proceso. Por lo tanto, tiene una muy difícil mecanización y también, como lo había mencionado, es una variedad de cera, va a tener un año de buena producción, un año de baja producción, lo que nosotros lo conocemos como la alternancia en el cultivo del hoyo. Otra de las variedades, en mucha menor proporción, pero que están creciendo en cuanto a hectáreas en plantación, tenemos, por ejemplo, la variedad azbolana, la manzanilla, la ojiblanca, calamata. Lo especial de estas variedades es que estas variedades tienen gran demanda en el mercado internacional, especialmente en Estados Unidos, en Canadá, en México y en la Unión Europea. Principalmente estas aceitunas se destinan al proceso de la aceituna verde en soda y ahí el proceso de la aceituna verde en sal. Como les decía, tiene mayor demanda en el mercado internacional, es de fácil mecanización en industria por la forma de la aceituna, por la forma más redondeada que tiene, va a generar menos merma en el proceso de deshuesado, de mecanizado que se realiza. Y principalmente hacer estas aceitunas, especialmente la manzanilla, de cosecha temprana, o sea, va a cosecharse incluso antes que la variedad criolla. No va a tener una abecería muy marcada, que no es una variedad abecera, permitiendo tener volúmenes constantes o niveles constantes en la producción año tras año. ¿Cómo se han comportado las exportaciones de aceituna de mesa en los últimos años? Pues vemos nuevamente el comparativo de cada cinco años, que en el periodo 2000 a 2004 se exportaron 8.125 toneladas y en el último periodo, el 2015 al 2019, se han exportado cerca de 28.000 toneladas métricas de aceituna. Las exportaciones han ido en crecimiento y en los últimos años hemos mantenido casi constantes estos volúmenes, esto debido a que nuestros principales países de destino de exportación van a ser Brasil, Chile, ellos tienen ya un tipo de aceituna que nos compran. Nos cuesta introducir, por lo que hemos mencionado anteriormente, la variedad criolla en determinados mercados, pero esperamos que estos volúmenes puedan incrementarse debido a que ya hay campos que están realizando la transformación varietal a variedades que tienen mayor demanda internacional a fin de que se puedan satisfacer las demandas de estos mercados. ¿Cuál ha sido el principal destino en las exportaciones de nuestra aceituna? En los últimos cinco años, el principal país de destino ha sido siempre Brasil, seguido de Chile. Este gráfico nos muestra el trabajo, la unión de las dos partidas arancelarias por las que normalmente se exportan, que es la 2005 y la 0711. En la partida arancelaria 0711, principalmente destinado al mercado de Chile, tenemos también Estados Unidos que ha estado comprando, principalmente estas variedades que ya han empezado a salir. Otros mercados que nos compran es Venezuela, tenemos Canadá, Ecuador, Colombia, Grecia, Francia y Australia, dentro de los principales. ¿Cuáles son las tendencias? Las tendencias que el mercado nos está pidiendo, especialmente el mercado internacional, es a comprar productos maquinados. Esto que quiere decir productos que estén rodajados, que estén deshuesados, es lo que actualmente los compradores están pidiendo. Están los compradores también en mercados, tanto nacionales como internacionales, piden contar con certificaciones de calidad e inocuidad. Ha habido un avance en cuanto a este aspecto en los últimos años en las empresas. Han logrado certificar BPM, han logrado certificar Hazard. Tenemos empresas que están ya implementando, apostando por implementar la certificación BRC. Algo que es muy importante también es que la tendencia es a comprar sin residuos de pesticidas. Los hábitos alimenticios están cambiando, el consumidor está yendo a consumir alimentos más sanos, especialmente ahora, a raíz del COVID, esta tendencia se va a marcar más. Y piden que los productos estén libres de pesticidas. Y otra tendencia que se tiene es que tenemos que tener costos competitivos. Si no logramos tener costos competitivos en campo, no logramos tener costos competitivos en la transformación o producción, no vamos a poder competir en el mercado. Como lo hemos visto anteriormente, en el mundo se cultivan cerca de 11 millones de hectáreas de olivo y Perú tan solo representa, tenemos 30.000 hectáreas. O sea, somos muy pequeñitos versus la cantidad de olivos que se cultiva en el mundo. Por lo tanto, tenemos que ser muy eficientes en nuestros costos si queremos entrar a competir en este mercado internacional. Estas tendencias de mercado nos llevan a nosotros a plantearnos algunos desafíos en el sector. El principal desafío que nosotros tenemos, por ejemplo, en el nivel de campo, es que se debe dar un cambio gradual de variedad. Por las variedades que les he mencionado, manzanilla, hojiblanca, calamata, por lo menos estimamos que un 30% de los campos actuales debieran convertirse a estas variedades para poder tener un espacio de competencia en el mercado internacional. A nivel de industria, debemos desarrollar capacidad industrial, debemos mejorar las condiciones de procesamiento de las plantas procesadoras de aceituna de mesa. Nos lleva también a que se debe trabajar en una estandarización del producto. Por ejemplo, en la actualidad del procesamiento de aceituna negra al natural, lo realizan directamente los pequeños productores en sus propias chacras, tienen pequeñas bodegas, y cada quien maneja sus propios criterios en cuanto al proceso de fermentación. Se debe trabajar en la estandarización de este producto, se debe trabajar en la capacitación de estos pequeños productores, a fin de que puedan manejar un criterio uniforme en cuanto a las características físico-químicas que deben tener este producto para salir al mercado. Y tenemos que apostar también, un gran desafío es que tenemos que apostar a exportar productos con valor agregado. En la actualidad, una de las características que tiene, características del sector exportador peruano, es que exportamos a graneles, exportamos en bidones de 60 kilos, y necesitamos migrar hacia el valor agregado. Pero para eso necesitamos desarrollar capacidad industrial, necesitamos estandarizar nuestro producto, y ya desde campo trabajar con el cambio gradual de variedad. Y el principal desafío que nosotros tenemos para tener mercado en nuestra aceituna negra, el natural, es que se debe incentivar y aumentar el consumo interno. Al peruano nos gusta comer esta aceituna, va muy bien con nuestra gastronomía, entonces debemos velar porque también se incremente el consumo de este producto. Bueno, muchas gracias. Para hablar acerca del mercado del aceite de oliva, voy a dar pase a la ingeniera Lourdes González. Lourdes. Buenas tardes, Úrsula. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Todo mi agradecimiento a PROM Perú por la invitación, y por su siempre buena disposición de trabajar de la mano con el sector olivícola, en favor del desarrollo de nuestro sector y del país. A continuación voy a hablarles acerca del aceite de oliva. Nuestro aceite de oliva peruano, bueno, tiene algunas características especiales para su producción, que hemos tratado de sintetizar en estas diapositivas. En primer lugar, el periodo de producción de la aceituna peruana es opuesto al periodo de producción de la aceituna a nivel del mundo, a nivel de los principales productores, que se encuentran principalmente en el hemisferio norte. Como lo mencionó Úrsula en su presentación, nuestra aceituna se produce entre los meses de marzo a agosto o septiembre, en algunas ocasiones, mientras que la producción del hemisferio norte, que significa casi un 90% de la producción mundial o más, se desarrolla de los meses de octubre a diciembre, y algunas veces llega hasta enero. Esto, para el caso del aceite de oliva, significa una diferencia significativa, pues los aceites de oliva, a diferencia de otros productos, como podríamos compararlo, por ejemplo, con los vinos, cuya calidad puede verse incrementada conforme pasa el periodo de almacenamiento, en el caso del aceite de oliva ocurre lo contrario, la calidad del aceite va decreciendo conforme el aceite es almacenado. Un aceite recientemente producido, un aceite fresco, obviamente tiene mayor posibilidad de ofrecer unas características, un frutado, unas condiciones sensoriales y de calidad también físico-química, mejores que un producto que en las mismas condiciones tiene ya un periodo de almacenamiento. Entonces, si a esta condición lo comparamos con el hecho de que la mayor cantidad de producción del aceite de oliva ya se ha realizado, digamos, en un periodo anterior, tendríamos la posibilidad en los productores del hemisferio sur de poder ofertar un menor volumen, tener una oferta de menor volumen, pero de una mayor frescura a partir de los meses de marzo, abril, mayo. Otra característica de nuestra producción de aceites de oliva es que en la actualidad, más o menos un 10 o un 20% de la producción de aceituna está destinada para la producción de aceites de oliva vírgenes y lo que hemos podido apreciar es que ha habido un incremento significativo de la producción de aceite en los últimos cinco años, principalmente con la incorporación de tecnologías para la producción de esos aceites. Se han venido instalando en los últimos años nuevas líneas de producción de la tecnología de dos fases, lo cual sienta unas bases importantes para la producción de aceites de oliva de calidad. Es una parte importante para la producción de aceites de oliva de calidad, pero no significa que simplemente con la incorporación de tecnologías, ya de por hecho vamos a conseguir esos aceites de calidad que requerimos. Lo vamos a analizar un poco más a detalle más adelante cuando terminamos de analizar esas características de la producción del aceite de oliva en Perú. Otra condición en nuestra producción es que en la actualidad de la cosecha de la aceituna se realiza de forma manual. No se han incorporado a la fecha tecnologías que permitan la mecanización de la aceituna. Y eso significa dos cosas. Primero, que la cosecha, la mano de obra destinada a la cosecha, significa cada año un mayor porcentaje, tiene una mayor incidencia en el valor del producto final y por lo tanto podría ser no competitiva nuestra materia prima para la producción de aceite de oliva. Y por otro lado, el hecho de tener una producción, una cosecha de aceituna a través de forma manual va en favor directo de poder lograr unos aceites de mayor calidad. Pues uno de los aspectos importantes en la calidad de un aceite de oliva es poder contar con una materia prima en óptimas condiciones, que tenga el menor tiempo desde el momento que fue cosechada hasta que ingresa a las zonas de proceso, por un lado, y por otro lado, el menor daño mecánico o el daño físico. Cuando se aplican técnicas de cosecha mecanizada, si bien hay técnicas que son sumamente eficientes, de todas maneras se desarrolla un nivel de daño al fruto, ¿no? Que puede ser, digamos, mínimo o dependiendo de los volúmenes que se maneja, ese daño podría ser mayor. Para que tengamos una idea, si comparamos, digamos, la forma como cosechamos las aceitunas, nosotros en Perú, en la actualidad, estas se cosechan de forma manual, como lo manifesté, y se depositan en contenedores de hojavas, que las, como las denominamos, de 25 kilos de capacidad. Esas javas se apilan, ¿no? Y se consigue una cantidad de producto que va a alimentar a las plantas de proceso. En otros países, donde los volúmenes de producción de cultivo del olivo, pues son mucho, mucho mayores que lo que tenemos en la actualidad en el Perú, aplicar una forma de cosecha como la que he mencionado sería imposible, ¿no? Porque no existiría una cantidad de personal, de mano de obra, que pudiera aplicar esa técnica de cosecha y cosechar toda la aceituna en un tiempo indicado. Entonces, se utilizan otras técnicas de cosecha, ¿no? Que manejan volúmenes mucho más, este, grandes, donde la cosecha se hace también mucho más rápido, pero, y las aceitunas, bueno, resulta imposible almacenarlas en javas de 25 kilos. Entonces, se transportan en camiones con tolvas que pueden transportar 50 toneladas de aceituna, ¿no? Esos, si bien es cierto, son, es eficiente en el volumen de producto que se maneja, puede significar también un daño o un perjuicio a la calidad de la aceituna, pues la aceituna que va depositada en el fondo, obviamente, está soportando el peso de toda la aceituna que está en la parte superior y en ese, en ese trayecto desde la, del campo a las plantas de proceso o almazaras, podría estarse deteriorando. Entonces, esta cosecha manual significa, por un lado, ¿no? Un desafío de competitividad y, por otro lado, una oportunidad para la producción de aceites de oliva de calidad. Entonces, cuando nosotros hemos aplicado algunas, digamos, prácticas mejoradas para la producción de aceites de oliva de calidad, hemos podido conseguir un aceite que realmente con un perfil sensorial muy diferenciado en comparación a, digamos, a un aceite estándar, ¿no? Tuvimos el año pasado la experiencia, bueno, trabajamos un proyecto muy importante con ProUnPerú y la asociación ProLigo, donde participaron por primera vez, bueno, productores de casi todos los países del hemisferio sur. El concurso se desarrolló aquí en el Perú y participaron también un importante, importantísimo número de productores peruanos con aceites de diferentes tipos. De estos productores, tuvimos realmente la gran satisfacción que dos empresas peruanas lograron posicionarse entre los finalistas de dos importantes categorías de ese concurso, ¿no? En la categoría del frutado intenso y en el frutado medio. Quizás haciendo un poquito de paréntesis en lo que les estoy mencionando, para evaluar la calidad de un aceite de oliva hay dos aspectos importantes, ¿no? Uno es el aspecto de sus características fisicoquímicas, o no referidas a su composición de ácidos grasos, a sus niveles de oxidación, ¿no? A través de los cuales se hace una clasificación del aceite. Y sin embargo, también es sumamente importante y complementario a esas características el perfil sensorial, es decir, las condiciones o características especiales que tiene el aceite en olor y sabor, ¿no? En forma resumida, un aceite de calidad debe tener, pues, un perfil, mientras más intensa las sensaciones que podamos obtener de ese aceite en olor y sabor, pues, los podremos calificar con una mayor puntuación. Y al mismo tiempo, ese aceite tiene que tener una complejidad de aromas y sabores, guardando una armonía entre toda esta diversidad de aromas y sabores que nos puede ofrecer, ¿no? Entonces, es la variedad, esta criolla que tenemos en Perú, y que fue utilizada como materia prima para la producción de esos aceites que compitieron el año pasado representando a nuestro país, pues, demostró que tiene, se pueden desarrollar aceites con una alta intensidad de frutado, unas notas muy intensas de olor y sabor, y al mismo tiempo, ser aceites con una gran complejidad y armonía. Entonces, esto nos da realmente una ventaja competitiva y comparativa muy buena para los aceites de oliva peruanos y para nuestra variedad, para esa variedad criolla, que, como mencionó Úrsula, bueno, tiene algunas dificultades, ¿no? Algunas limitaciones en lo que es la producción de aceituna de mesa, en lo que es la mecanización, pero tiene muchas ventajas en lo que es la producción de aceites de oliva de alta calidad o aceites de oliva de alta gama. Entonces, soy una convencida de estas ventajas de nuestra variedad, me confieso absolutamente cautivada por esa variedad de nuestra criolla, y creo que ese es el camino en términos de exportación. Sin embargo, es importante puntualizar de que no todos los aceites producidos utilizando esa variedad, pues, van a ser iguales. O sea, para producir aceites de alta calidad, se requiere un conocimiento, una capacitación, obviamente, contar con unas instalaciones adecuadas, y hacer un tratamiento o un procesamiento adecuado del fruto. Yo hago bastante hincapié en la potencialidad del desarrollo de aceites de alta gama utilizando nuestra variedad criolla, y justamente es parte de los desafíos que tenemos como sector. La evolución de las exportaciones en los últimos cinco años, tal como lo analizó Úrsula para el caso de la aceituna de mesa, pues, ha estado enfocada en seis países, ¿no?, que han sido los principales destinos en nuestras exportaciones. En el año 2015, bueno, era Estados Unidos el principal país de destino a las exportaciones de aceite de oliva. En el año 2016, empezó a tener un poco más de protagonismo España, ¿no? Apareció también en países, por ejemplo, como Ecuador, ¿no?, con una importante participación como destino en nuestras exportaciones. En el 2017, Estados Unidos recobró la cabeza de esas exportaciones, y igual en el 2018 creció aún más como un país de destino, y en el 2019 ha habido una consolidación de España como el principal país exportador, ¿no? Ese es un tema realmente muy interesante de analizar, porque España en la actualidad, pues, es el, como ustedes seguramente conocen, el principal productor de aceite de oliva, y se ha convertido en los últimos años también como un destino constante en nuestras exportaciones. Y eso, por supuesto, tiene relación a lo que les mencioné de forma inicial, ¿no?, a que tenemos periodos contrapuestos diferentes o puestos de producción de aceite de oliva. Entonces, y por otro lado, hay una característica de nuestros aceites de la variedad criolla que tienen una intensidad alta de frutado. Entonces, probablemente utilizados para hacer mezclas con los aceites en España, de tal manera de lograr, entre comillas, ¿no?, eso es un término que se usa en la industria del aceite, refrescar esos aceites y darles una mayor frescura y prolongar el periodo de comercialización de esos aceites, ¿no?, darles una mejora en la calidad. O sea, también hay exportaciones que se hacen por la misma partida, que es la 1509, que no corresponden a aceite de oliva extra virgen, ¿no?, sino son aceites de oliva vírgenes, ¿no?, que también están siendo exportados y que probablemente su destino en el mercado final no sea para hacer ese proceso como de refrescar los aceites, sino para la producción de aceites de oliva refinados, que, por supuesto, tienen otro mercado diferente a los aceites de oliva extra virgen, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos países como Ecuador, que tiene una participación casi constante, el mercado de exportaciones, digamos que es un mercado que está de alguna manera consolidado y que es también potencialmente importante, Italia, ¿no?, Australia, el año pasado que también se hicieron unos volúmenes importantes de exportación y si bien, bueno, no tenemos los datos del 2020 porque no podríamos comparar porque todavía el año no ha terminado, se han incorporado algunos países como destino de las exportaciones potencialmente realmente muy interesantes, como por ejemplo Japón, ¿no?, que está en, digamos, son mercados emergentes de consumo de aceite de oliva, y que por efectos, pues, de los acuerdos comerciales y de otras condiciones, especialmente las condiciones de las potencialidades de calidad de nuestro aceite, pues, son destinos muy interesantes, ¿no?, lo que es el ASI. En los volúmenes exportados, también este es un cuadro muy interesante, han ido desde el año 2012 hasta el 2019 en, claro, una tendencia de incremento, ¿no? En el 2012 estábamos algo por encima del medio millón de dólares de exportaciones y en el 2019 hemos pasado a los 7 millones, ha sido un año récord de exportación tanto en volúmenes exportados como en cantidad de dólares exportados, ¿no? Sin embargo, estas exportaciones que realizamos son principalmente de un producto a granel, ¿no? Es mínimo el porcentaje de las exportaciones peruanas como producto envasado, lo cual es importante, pero al mismo tiempo también tiene grandes riesgos, ¿no? Porque si no existe un posicionamiento del producto como producto final, como una marca, ya sea una marca particular o una marca sectorial, también existe una cierta labilidad de que esas exportaciones se puedan ir manteniendo. En contraposición del incremento del volumen exportado, ha habido también un decrecimiento de los valores promedios exportados, ¿no? Hace tres años teníamos un promedio de valor de exportación que sobrepasaba los 3 mil dólares por tonelada, ¿no? Y en la actualidad estamos por debajo de los, o muy cerca de los 2 mil dólares por tonelada, Entonces, y esto obedece a una condición particular del precio internacional del aceite de oliva, que, bueno, obedecería todo un análisis diferente, pero son las condiciones del mercado de exportación a las cuales los exportadores peruanos tienen que verse obligados a competir, ¿no? Entonces, por más que la calidad del producto sea una calidad diferenciada, si se realizan las ventas a través de exportaciones a granel, es muy difícil, realmente muy difícil, poder intentar vender por un volumen, a un precio, perdón, superior al precio del mercado internacional. Entonces, en función a eso, pues el sector oleícola, tenemos algunos desafíos y yo los he querido dividir en dos aspectos, ¿no? Uno es el mercado interno y otro el mercado externo. En el mercado interno, pues nuestro desafío más grande es vencimiento de incorporar el aceite de oliva como un ingrediente protagónico en nuestra gastronomía nacional. Si bien es cierto, la aceituna, nuestra aceituna negra de maduración natural, pues está arraigada al consumo de muchos platos de preparación nacional de costa, sierra y selva. Es un tema realmente muy interesante de analizar, pues en regiones, por ejemplo, como Iquitos, como la selva peruana, donde no se producen aceitunas, la aceituna forma parte de un plato típico como son los juanes, ¿no? De la misma forma en la zona de sierra con platos, por ejemplo, como la papa a la huancadina o en la costa con el pulpo al olivo y las empanadas y muchos otros platos más, ¿no? Sin embargo, el aceite, digamos, no ha tenido un protagonismo en la gastronomía nacional y existen algunos mitos que impiden el consumo masivo, el consumo, el incremento del consumo del aceite de oliva, ¿no? Condiciones como las actuales de este tema de la pandemia nos han permitido reflexionar hacia la importancia que tiene la salud, ¿no? Y eso, de alguna manera, ha volteado la mirada de muchos consumidores hacia el consumo de producto, el aceite de oliva. Entonces, nosotros hemos realizado algunas actividades de difusión, vamos a continuar en ese sentido trabajando para romper esos mitos del consumo del aceite que lo limitan solamente a utilizarlo como un aliño para ensaladas, ¿no? Cuando las aplicaciones realmente del aceite de oliva pueden estar en todos los aspectos de la gastronomía, desde las frituras, en los guisos, en hacer otro tipo de maridajes, incluso tiene una excelente combinación con platos dulces, ¿no? No solamente con platos salados. Y en relación al mercado externo, hemos visto que la tendencia prácticamente ha ido hacia dos o tres países, ¿no? Principalmente España, Estados Unidos y algunos países de América del Sur. Entonces, yo creo que nosotros tenemos el desafío de diversificar esos mercados, ¿no? Buscar probablemente algunos mercados de menor volumen de consumo, pero de un mayor consumo per capital, ¿no? Y intentar un posicionamiento de las marcas peruanas de aceite de oliva o realizar un posicionamiento a nivel de marca sectorial, ¿no? Nosotros hemos analizado el mercado, por ejemplo, de los aceites de alta gama. Los valores no se ven afectados por las oscilaciones de los precios de comercialización de los aceites a granel, ¿no? Entonces, esa, creo yo, es la gran oportunidad que tiene el aceite de oliva peruano de incrementar nuestra calidad de producción aprovechando las potencialidades de nuestra materia prima y desarrollar un plan de marcas que nos permite el posicionamiento de nuestras marcas en el mercado interno, en inicio, y en el mercado externo de forma posterior, ¿no? Y creo que la oportunidad de la gran fama, de la buena reputación de nuestra gastronomía peruana es un excelente medio también para popularizar esos productos que podemos desarrollar con alta calidad, como es el caso del aceite de oliva. Les agradezco la atención y doy pase a la ronda de preguntas. ¿La variedad criolla tiene potencial para la producción y exportación de aceite de oliva? Por supuesto que sí, es lo que yo he estado mencionando. Nosotros hemos trabajado con esta variedad criolla para la producción de aceites de alta gama, obviamente aplicando algunos procesos diferenciados, ¿no? Y los resultados han sido muy positivos, ¿no? Como mencioné, yo soy una absoluta convencida del gran potencial. Realmente tenemos un diamante en bruto en el caso de la variedad criolla porque es una variedad que tiene un enorme, enorme potencial para la producción de aceites que puedan tener un frutado intenso y al mismo tiempo una complejidad y una armonía en todas sus notas. Entonces, utilizando esta variedad de alta gama y utilizando este aceite de alta gama en base a esa calidad podamos desarrollar ya un mercado específico en el de exportación. La siguiente pregunta es ¿el aceite de oliva obtenido de la variedad criolla tiene potencial para la producción y exportación? Sí, por supuesto. En la actualidad la mayor parte del aceite que se produce en el Perú es justamente de esta variedad de la variedad criolla y lo que ha demostrado como lo mencioné es que es un aceite que tiene unas características diferenciadas, ¿no? Por lo general los aceites extravirgen que se pueden obtener de la variedad criolla son unos aceites de un frutado intenso y si aplicamos algunas técnicas diferenciadas para la extracción de los aceites podríamos obtener incluso unos aceites de una calidad superior, ¿no? La siguiente pregunta es ¿el grado de acidez para un aceite extravirgen varía de acuerdo a las localidades a nivel nacional? Por ejemplo, comparado con un aceite de Tánida de Arequipa? No, el grado de acidez depende de fundamentalmente del tiempo que pasó entre el periodo que la aceituna fue cosechada y pasó a proceso ¿no? Eso en primer lugar y en segundo lugar las condiciones a las cuales esa aceituna fue procesada para la extracción del aceite y a qué condiciones la aceituna o ese aceite obtenido ha sido almacenado ¿no? O sea, yo puedo partir digamos de una condición óptima ¿no? que coseché mi aceituna y en menos de 24 horas ingresé esa aceituna al proceso tuve todos los cuidados durante mi proceso de extracción estoy trabajando con una línea continua de dos fases ¿no? hice al final obtuve mi aceite lo decanté lo filtré y lo almacené en un tanque digamos sin tapa ¿no? lo expuse a una condición de oxidación como es el oxígeno el contacto con el oxígeno entonces ese aceite puede ser que cuando terminó de procesarse tenía una acidez digamos menor a 0.5% ¿no? aunque la norma para el caso de extravirgen se acepta hasta el 0.8 pero le di mal las condiciones de almacenamiento o mi tanque estuvo expuesto al sol por ejemplo ¿no? o el lugar donde almacené el aceite tenía una alta temperatura entonces ese aceite se va a ir oxidando y su acidez va a ir incrementándose ¿no? yo podría producir en Tangna digamos un aceite de 0.1% de acidez y respetando las condiciones óptimas de proceso obtener el mismo un aceite de 0.1% incluso menor en Arequipa o en Ica o en Yauca ¿no? lo que no podría es producir digamos un aceite de baja acidez si pretendo cosechar en Tangna digamos la aceituna y procesar el aceite sería muy muy difícil porque hay mucha distancia entre el lugar donde yo cosecho donde obtengo mi materia prima y donde estoy iniciando mi proceso por el contrario yo podría tener todas mis condiciones de almacenamiento de proceso en perfecto estado perfectamente controladas pero parto de una aceituna digamos que se cayó al suelo y estuvo en el suelo por cuatro días o una semana por más que yo tenga la mejor maquinaria el aceite que voy a obtener es un aceite que ya viene con un defecto porque estoy partiendo de una materia prima en malas condiciones entonces hay dos cosas que se tienen que conjugar para poder obtener un aceite de buena calidad un aceite con en este caso se refiere a unas condiciones físico-químicas adecuadas uno es la materia prima y otro es el proceso y el almacenamiento que yo leo o que bueno podría considerar dentro del proceso que le doy al aceite una buena materia prima un buen proceso un buen producto una mala materia prima un buen proceso un mal producto una mala materia prima y un mal proceso también un mal producto la señorita Sonia Vargas pregunta ¿existe la extracción denominada primera prensada en qué consiste? ese es un término de verdad bien interesante bien interesante de analizar ¿por qué? porque digamos los primeros métodos de extracción de aceite de oliva el aceite de oliva es un producto muy antiguo muy muy antiguo es incluso más antiguo que la era cristiana los fenicios se supone que fueron los primeros en digamos en cultivar el olivo el olivo es un árbol que deriva de otro árbol que es el acebuche ¿no? que es como un olivo primitivo que fue evolucionando bueno se convirtió en olivo y los primeros métodos de extracción siendo un producto tan tan antiguo bueno se aplicaban utilizando sistemas de prensa ¿no? ¿en qué consistía una de las de las prensas más digamos primeras prensas que se emplearon fue este consistían en armar una especie que se den cargos ¿no? una se utilizaba un material como tejido que era el esparto ¿no? se hacían una especie de discos que se llaman capachos ahí se colocaba una pasta de aceituna esa pasta se molía pues en unos molinos de piedra no habían motores esos molinos se utilizaban pues por la la fuerza de una bestia ¿no? bueno todo el proceso y después eso se prensaba ¿no? entonces se supone que el aceite que salía ¿no? desde después de esa prensada el primer aceite pues era el aceite de mejor calidad entre comillas ¿no? entonces de ahí viene esa denominación primera prensada ¿no? pero en la actualidad yo bueno quisiera puntualizar algo yo estoy absolutamente segura que esos aceites que se obtenían utilizando la prensa eran aceites de mala calidad ¿no? porque las condiciones de proceso obviamente no permitían la producción de aceites digamos sin defectos está hecho de una materia de una fibra natural obviamente iba a absorber aceite iba a absorber materia orgánica proveniente de la aceituna y con el paso del tiempo iba a provocar unos procesos enzimáticos de fermentación y de desarrollo de defectos entonces la siguiente pasta de aceituna que se prensara iba con el aceite iba a arrastrar esos defectos y por lo tanto con absoluta seguridad que esos aceites eran aceites defectuosos entonces con el pasar de los años se incorporaron otras tecnologías primero fue la tecnología de tres fases que ya no se utiliza la fuerza de una la presión de la prensa para separar el aceite de la pulpa de la masa de la aceituna sino una centrífuga entonces la separación a esa hora por diferencia de densidad pero el término de prensada en frío ha quedado ha quedado digamos en el ideario de las personas pero realmente hablar de prensada en frío es ahora como un término muy ya pasado de moda pasado de circulación es más o sea si a mí me dijeran este aceite fue prensado y este aceite no ese aceite es un aceite de centrifugado o sea yo a ojos cerrados me voy por el centrifugado porque de hecho tiene menos riesgo de ser un aceite defectuoso sin embargo cuando hablamos de calidad para muchas personas la prensa significa una mayor calidad de aceite pero en la realidad no es así hay algunos productos nacionales que todavía utilizan ese término como un digamos estrategias de comunicación bueno que son muy respetables aceite tal nombre un extra virgen y con la primera prensada en frío si nosotros esa botella de aceite se la presentáramos a un productor digamos de un de un país con donde el aceite de oliva pues tiene un consumo más a un consumidor perdón donde el aceite de oliva tiene está más difundido hay un poco más de cultura de consumo el aceite seguramente lo rechazará ¿no? porque ya es un término pasado ¿no? y evoca a una tecnología muy antigua que no tiene una una relación digamos este directa con la calidad si se realiza una comparación entre la aceituna para aceite de oliva entre los países de España y Argentina ¿cuál es la diferencia que tiene nuestra aceituna tacneña? esa es una pregunta también muy interesante España por ejemplo tiene diferentes variedades de aceituna ¿no? desde la picual que está en el sur de España ¿no? hasta la arbequina que está en el norte ¿no? y ahí está la royal la manzanilla la hojiblanca y otras muchas variedades cada variedad tiene da un aceite de una determinada característica ¿no? incluso España tiene muy diversificado el tema de las DOPs para el aceite de oliva ¿no? hay un aceite de oliva de la región de Castilla la Mancha otro de la región de Aragón un aceite de Valencia un aceite de Córdoba etcétera etcétera y esas características y esa DOP se han desarrollado en función a esas variedades del aceite ¿no? uno de los aceites en lo personal ¿no? esa es una opinión muy personal que a mí me gustan mucho es el aceite de la variedad picual ¿no? porque es un aceite de un frutado muy intenso ¿no? mientras que por ejemplo las personas de España de la zona norte de la zona de Cataluña aprecian mucho más los aceites de arbequina ¿no? que son unos aceites más suaves que tienen unas notas muy delicadas de amargor y de picor ¿no? la variedad que tenemos aquí en Perú la variedad criolla se produce se puede obtener unos aceites con unas notas intensas de amargor y picor al mismo tiempo esos aceites pueden ser unos aceites equilibrados con unas notas de por ejemplo de hierba recién cortada de planta de tomate de alcachofa de hierbas aromáticas ¿no? y esa pero tiene una unas características propias que no se parecen al aceite picual no se parecen al aceite ojiblanca y no se parecen al aceite arbequina entonces o a la coratina por ejemplo que se produce y es una da unos aceites también muy muy buenos y que es una variedad italiana ¿no? la Argentina por ejemplo ha incorporado plantaciones importantes de arbequina ¿no? y porque han buscado ellos por ejemplo el requín es una variedad típicamente aceitera y que da unos porcentajes importantes de aceite de oliva entonces probablemente esas plantaciones se han desarrollado en función a un mayor rendimiento por hectárea no solamente de aceituna sino de aceite entonces cuando yo hablaba de la variedad criolla tenemos algo que no es ni mejor creo ni peor que los demás tenemos algo que es diferente ¿no? y en función a esa diferenciación y también a esa calidad que tiene propiamente nuestra variedad es que tenemos que encontrar la oportunidad ¿no? los aceites no son mejores porque sean más este intensos ¿no? porque hay gente que le gustan los aceites más suaves yo una vez hice una comparación que bueno es un poco hasta poética y comparaba los aceites con un beso ¿no? porque hay uno puede recibir el beso de un hijo el beso de un padre o el beso de su pareja de su esposo y no podríamos decir cuál de ellos es mejor o te interesa más cada cual tiene su espacio o su momento y de la misma forma los aceites de oliva hay aceites intensos hay aceites que no son tan intensos hay aceites que tienen unas notas más herbáceas otros tienen otras notas más frutales entonces hay un hay un maridaje también que se puede desarrollar con esos aceites pero en nuestro caso tenemos un aceite que como lo decía no es no es peor ni podríamos decir que es mejor que el resto pero es diferente y dentro de esa característica especial es un aceite que puede ser perfecto dentro de lo que es ese aceite o sea puede desarrollar notas de frutado muy intenso altos valoraciones de picor y amargor y al mismo tiempo tener una complejidad de otras notas y tener una armonía entre todas las notas de ese aceite y ser diferente a un ojiblanca entonces o a un picual entonces esa es la oportunidad que yo le encuentro de tener un producto que sea competitivo que sale en una en contra de la estación normal digamos mayoritaria de producción de los aceites de oliva y que puede causar sorpresa admiración entre los consumidores de aceite de oliva en un aceite extravirgen ¿cuánto sería el grado de acidez para considerarlo de alta gama? Ya eso también una pregunta interesante según norma técnica tiene que tener menos de 0,8 o máximo 0,8 por ciento de acidez ya en peróxidos 20 mil equivalentes por de oxígeno por gramo y otras características en su perfil de ácidos grasos etcétera etcétera al mismo tiempo es un aceite que para que sea extravirgen tiene que estar libre de defectos sensoriales o sea es un aceite que no debe tener ningún defecto de sabor ni olor ¿no? Ahora no hay yo no podría decir que un alta gama digamos es un aceite que tiene máximo 0,6 o 0,7 o 0,4 o 0,3 porque digamos la calificación de alta gama viene más bien ligada a lo que es el perfil sensorial a la valoración que yo pueda obtener de ese aceite a través de un panel test ¿no? a la puntuación y la armonía que logre entre todas las notas sensoriales de este producto por lo general o sea no es una regla por lo general los aceites que tienen una acidez menor ¿no? son aceites que probablemente o sea no es una regla ¿no? tengan también la opción digamos de tener unos frutados más complejos ¿no? pero eso no quiere decir que un aceite con una acidez digamos de 0,6 no pueda tener una complejidad que un aceite de un frutado o 0,1 ¿no? para que nosotros consideremos alta gama tenemos que tener primero un aceite libre de defectos y una buena alta o sea una alta puntuación en materia cualitativa del producto ¿no? hay digamos la tabla de valoración sensorial estándar digamos que aplica el consejo de leícola es solamente clasificatoria ¿no? para decirse el aceite es extra virgen es virgen o es lampante ¿no? pero hay otras tablas que son más el tema de la descripción y que hacen una puntuación que va del 0 al 100 ¿no? un aceite de alta gama es un aceite que tiene que tener más de 85 ¿no? de puntaje ¿no? ya hablamos de un aceite diferenciado mientras más se acerque al 100 pues será pues por supuesto un aceite mejor ¿eso tiene una relación directa con la acidez? no no tiene una relación directa con la acidez pero si yo tengo un aceite que ya está muy cerca al 08 entonces dudaría ¿no? dudaría no siendo una regla de que pudiera tener también una complejidad olfato gustativa la siguiente pregunta ¿pro olivo da alguna facilidad para poder hacer el análisis fisoquímico a una muestra de aceite de oliva dado su complejidad? bueno como pro olivo no contamos con un laboratorio fisicoquímico especializado para realizar pues las analíticas fisicoquímicas del aceite de oliva sin embargo localmente en la ciudad de Tacna se cuenta con el laboratorio del Cite Agroindustrial en caso quien haya hecho la pregunta de estudiar en la ciudad de Tacna puede contactarse con el Cite Agroindustrial Tacna que le van a realizar los análisis básicos y psicoquímicos y si quiere ya analítica más especializada como contenido de ácidos grasos esteroles ya nosotros incluso recurrimos a laboratorios especializados fuera del país laboratorios que están acreditados por el Consejo Leícolar Internacional ¿Cuáles son los factores para que las regiones de Tacna y Arequipa sean grandes zonas productoras de aceite en el Perú? Mira principalmente se debe a los factores climáticos nosotros estamos ubicados como bien saben en la cabecera del desierto de Atacama a nivel de latitudes entre las que se produce el olivo pues estamos en el límite superior del hemisferio sur sin embargo tenemos un factor que facilita y da las condiciones para que se pueda cultivar el olivo en estas regiones y este factor se llama la corriente del Humboldt que es la corriente de agua fría que va por todo el océano pacífico que baña nuestras costas y esta corriente de agua fría a la vez que enfría la temperatura de las zonas productoras en el caso de Tacna la hierada los palos en el caso de Arequipa todas las zonas de Yauca y Unión Acarí que están próximas al mar esta presencia de esta corriente de agua fría hace que se den las condiciones para que el olivo pueda acumular las horas de frío que requiere para poder producir esta floración muchísimas gracias les doy el pase para que se puedan despedir agradecemos nuevamente la buena disposición que siempre da Promperú de brindarnos este espacio para hablar acerca de nuestro sector agradecer especialmente a la oficina de Promperú de la región Tacna y a la oficina de Promperú de la región Arequipa De igual manera mi agradecimiento a Promperú por su siempre buena disposición de trabajar de la mano del sector productivo en especial de nosotros tenemos ya varias experiencias de trabajo con Promperú siempre muy positivas y para quienes se han conectado también nuestro agradecimiento a través de ProLivo estamos siempre dispuestos a poder apoyar cualquier consulta en relación a nuestro sector muchas gracias a nombre de Promperú les agradecemos por su participación y esperamos que esta información les haya sido de utilidad gracias por habernos acompañado gracias